Buenas noches, esta vez estoy presentando uno de los descubrimientos accidentales más sorprendentes del año 2014 Esta mariposa la había reconstruido anteriormente a partir de extractos de videos que había tomado en las cercanías Acá en el kilómetro cuadrado en el cual me muevo y pues al principio no sabía de qué clase de mariposa se trataba Pero acá no me había dado cuenta y empecé a revisar el video nuevamente siguiendo una técnica de revisión de cuadro por cuadro Al principio pensé que se trataba de algún tipo de epifile y aquí empecé a ver el video cuando sorpresivamente apareció ese número 88 y decidí retocar las imágenes Como ya había grabado anteriormente a una ANA 88 pude revisar algunos álbumes y entonces reconocí la imagen Precisamente acá está la imagen donde he mejorado el contraste de cada uno de los cuadros Y puedo ver claramente ese número 88 que estoy señalando El cual pues se asemeja muchísimo al de la diaetria astala Lo que sucede es que me costó muchísimo acercarme a la mariposa Ese día particularmente no tenía un dispositivo de extensión para acercarme desde lejos Entonces valga la incoherencia de esta frase debido a que pues uso una vara y en el extremo de la vara coloco un dispositivo donde puedo poner mi cámara del teléfono celular Entonces en esta ocasión no tenía eso y apareció el insecto que inmediatamente reconocí como faltante en mis álbumes y por lo tanto pude grabar Fue bastante difícil grabar a esta mariposa Pero finalmente gracias a la tecnología digital pude descubrir de qué clase de mariposa se trata Gracias, bienvenidos a Chinautla Estamos experimentando la visita de insectos inesperados